Bien, buen día mi pequeño, buen día a todos. Iniciamos nuestras clases del día de hoy con el área de ciencia y ambiente con el tema de la salud. Sí, vamos a hablar acerca de nuestra salud mis pequeños. Bien, comenzamos. Hábitos saludables. Cuando estamos enfermos vamos al médico, ¿verdad? Para que nos ayude a recuperarnos, a curarnos. Pero cuando estamos sanos también podemos hacer muchas cosas para mantener nuestra vida y nuestra salud súper bien. Los hábitos saludables nos ayudan a cuidar nuestra salud. A ver, tenemos la higiene, el descanso, el deporte, las posturas correctas, la alimentación. Estos hábitos saludables es lo que llamamos prevenir las enfermedades. Sí, así podemos prevenir las enfermedades teniendo una buena higiene, un buen descanso, realizando deporte o siendo posturas correctas y una buena alimentación. También es prevenir y acudir las revisiones médicas y ponernos nuestras vacunas. Quiere decir que tenemos que ir a nuestro control médico, nuestro control de niños sano, para ver cómo estamos avanzando, cuánto hemos crecido, cuánto estamos pesando, qué vacunas nos faltan o qué vacunas ya las completé. ¿Sí? Riesgo para la salud. Existen algunos malos hábitos que influyen mucho en la pérdida de la salud y en la aparición de varias enfermedades. Una de ellas es el alcohol, beber alcohol, fumar, una mala alimentación o algunas sustancias tóxicas también. Bien, educación para la salud. Así que tenemos que estar súper atentos a ver qué nos cuenta, a ver ese corazón que está haciendo deporte. A ver, educación para la salud. ¿Qué es la salud? La salud es un estado de equilibrio que resulta de la combinación del bienestar físico, mental y social. ¿Sí? No debemos de permitir que el equilibrio se rompa, tenemos que estar unidos. La salud es frágil, nos dice. Mental, social, físico. ¿Sí, mis pequeños? Bien, continuamos. El bienestar físico es el resultado de una dieta equilibrada y de ejercicios físicos diario. El bienestar mental tiene como base la aceptación personal y la actitud para afrontar los problemas diarios. El bienestar social se fundamente en la capacidad para relacionarse con los demás. ¿Cómo influye en nuestra vida diaria y en nuestra salud? Bien, los factores de nuestra vida cotidiana que intervienen en la salud son la alimentación, la actividad física. Ah, no a las sustancias nocivas, el estrés también nos trae algunos problemas de salud también. La salud no solo se refiere a la ausencia de enfermedades, sino a un completo estado de bienestar físico, psicológico, mental y social. Entendemos que por actividad física, cualquier actividad que nos mantenga en movimiento y gastemos energía sería genial, ¿sí? Y nosotros que ustedes, mis pequeños, pueden realizar diversas actividades para botar un poco de calorías, ¿verdad? Es jugar, 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 saltar, andar en bicicleta, pasear un rato, como practicar cualquier deporte individual o en equipo. No es necesario competir entre nosotros, solo se trata de pasarlo bien y divertirse también, pasarla súper entre amigos. La actividad física es uno de los hábitos más importantes para configurar un buen estilo y una vida saludable. En el adulto, los mayores beneficios se obtienen de la práctica diaria de entre los 30 y 60 minutos de actividad física moderada. Y los niños se deberían realizar una actividad física moderada durante una hora diaria, para que continúen siendo activos cuando sean adultos. Mis pequeños, ustedes tienen las pilas superpuestas, ustedes están full energía, ya quieren saltar, ya quieren correr, ya quieren andar de un lado a otro. Ustedes están, pero con las energías y las pilas superpuestas, mis pequeños. Además, practicar actividades físicas es muy beneficioso para nuestra salud, para fortalecer nuestro corazón, endurecer nuestros huesos y músculos. Mejora la respiración y la coordinación, también nos ayuda a desconectarnos de la rutina y hacer nuevos amigos. Debemos de hacer ejercicios habitualmente, pero no podemos descuidar nuestra alimentación, nuestra higiene y nuestras horas de descanso, que también son muy importantes. A ver, vamos a ver nuestro triángulo ahí, nuestra pirámide. En la parte de arriba, en el pico, dice menos de dos horas al día en televisión, videojuegos o computadoras. De dos a tres veces a la semana, irse a jugar al parque, hacer de repente un baile o hacer algún otro deporte. De tres a cinco veces a la semana, puede ser unos veinte minutitos, jugar pelota, patinar, quizás correr. Y cada día, frecuentemente jugar al aire libre. Utilizar las escaleras, para hacer un poco de ejercicio. Ayudar con algunas tareitas en la casa, que podemos ayudar a la mami. Recoger los juguetes, hay que pasear o caminar, de repente acompaño a la mamá, caminar y sobre todo recoger los juguetes con los cuales estamos jugando. También tengo que recogerlo. Bien, mis pequeños. La alimentación. Es una dieta equilibrada. La energía procedente de cada tipo de nutrientes debe ser la siguiente. Hidratos de carbón, el 60%, lípidos 25% y proteínas 15%. Ahí estamos observando nuestra pirámide nutricional, nuestra pirámide alimenticia, de cómo deben ser divididos nuestros alimentos. En la parte de arriba está un consumo moderado, que viene a ser la copa en el pico. Vienen a ser los dulces y las harinas. Tiene que ser un consumo moderado, no podemos excedernos. En el segundo nivel tenemos los aceites y las grasas, también con moderación. En el siguiente nivel, en el tercero, tenemos las leches y los lácteos, el yogur, el queso. También tenemos las proteínas, que son las carnes, las aves, el pescado, el huevo. Luego tenemos los vegetales, las frutas y las verduras. Y finalmente al pie de la pirámide son las harinas. Mira, están los fideos, el pan, que tienen que ser en menor proporción. El arroz, hay que cuidarnos. Y sobre todo alimentarnos bien con bastante frutas y verduras. Tomar la leche, los lácteos, las proteínas, que son las carnes, algunos aceites, poco consumo de azúcar. Y harta, bastante agua. Hay que hidratarnos bastante también, mis pequeños. Siguiente, a ver, la higiene personal debe convertirse en algo cotidiano, algo diario, algo de todos los días. No es para nosotros, debemos de ducharnos, lavarnos los dientes, cambiarnos la ropa, no solamente la ropa, el polito, el pantalón, también nuestra ropa interior. Sí, lavarse las manitos. Son hábitos que debemos de hacer en nuestro día a día. No solo es importante ducharse después de hacer un deporte, no. Sino para retar frescos y haciados después de un día duro, no de un día de trajín. A lo mejor de salir a jugar o de irme a pasear o algo con la calor que ya está saliendo el solcito, sudamos. Y necesitamos también darnos un duchazo y mantenernos refrescos, ¿verdad? Fresquesísimos, muy bien, mis pequeños. En nuestras manos hay miles de gérmenes que pueden provocarnos infecciones. Para evitar que estos bichos, estas bacterias, entren en nuestro organismo, es muy importante lavarse las manos antes de cada comida y asegurarse que nuestra boca quede súper limpia después de las comidas. Y evitar que se nos puedan malograr nuestros dientes con las caries y nuestros dientes se van a enfermar. Por eso tenemos que lavarlos súper, súper bien, mis pequeños. Lavarse los dientes después de cada comida, lavarse las manos constantemente, más aún en esta época. Sí, no tocarse la carita, ni los ojos, ni la boca, ni la nariz con las manos sucias. Siempre tienen que lavarse las manitos o usar su alcoholcito gel. Bien, acá tenemos las sustancias nocivas. Bajo este concepto de sustancias nocivas se encuentran diferentes sustancias, sólidas, líquidas o gaseosas, que estos afectan mucho al hombre, toda persona. Estas sustancias pueden ser el alcohol, pueden ser el tabaco, pueden ser el cigarro, ¿verdad? O otras sustancias muy tóxicas que dañan nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. Bien, algunos consejos, mi pequeño. Alejarse de esas sustancias nocivas, no nos ayudan. Al contrario, nos van a perjudicar notablemente nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿sí? Prevenir las lesiones si nos lesionamos, aunque puedan ser lesiones pocas importantes. Quizás estoy corriendo, por ahí me doblé mi piecito, hice una mala fuerza. Pero siempre hay que cuidarnos y protegernos y evitar esas pequeñas lesiones, ¿sí? Por eso, para evitarlo, debemos de utilizar siempre un calzado y una ropa adecuada cuando vamos a practicar deporte. Usar nuestras zapatillas, nuestro pantaloncito, nuestro chorcito, una ropa adecuada, holgada, para poder correr o jugar. No debemos olvidarnos, además, de descansar las horas necesarias, las horas reglamentarias, mis pequeños. Nuestro cuerpo necesita reponer las pilas que hemos gastado de un día agotador. Así, cuando nos despertemos, estaremos súper cargados de energía y listos para enfrentarnos a otro largo día de trabajo y esfuerzo. Recuerda, debes descansar para levantarte con súper energía, con las pilas recargadas. Recuerda, mi pequeño, que tú tienes que dormir mínimo 10 horas al día. Tienes que acostarte temprano y levantarte también temprano. Tienes que dormir tus 10 horas reglamentarias para que levantes de un buen humor, tranquilo y con ganas de trabajar durante todo el día, mi pequeño. Bien, ya terminamos de trabajar. Ahora realizaremos la tarea. Recuerda trabajar las hojitas de aplicación ya explicadas, ¿sí? Y mandarme tu trabajo terminado, mi pequeño. Bien, eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye, mis pequeños.